¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más, bienvenidos a Imperium 3, las batallas de Roma, las grandes batallas de Roma. Si os digo la verdad, no me acuerdo por dónde iba, así que si nos importa, vamos al lío, lo siento, pero es que no me acuerdo cómo funciona, ahí como por dónde iba, vale, o sea que vamos para allá, espera un segundo que voy a bajar un poquito mi micrófono, así, vale, perfecto, vamos para allá chicos, está grabando, bien. Grandes batallas de Roma, no, no íbamos por aquí, íbamos por conquista, así en Egipto, cierto, estamos en Egipto, vale, perfecto, sí, es verdad, me acuerdo, vale. Los arqueros, eh, voy a aflojar un poquito, los arqueros, eh, vale, aquí como estamos, vale, perfecto, arqueros. Ah, sí, que nos vencieron, nos vencieron, nos vencieron, vale, perfecto. No, 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 vale, perfecto. Vale. Sí que es verdad que nos pasó algo, ¿verdad? Nos pasó algo el otro día. No me acuerdo el qué, pero nos pasó algo, ¿verdad? No, 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 no. Este. Y defensas. Tendríamos que aumentar las defensas. Y necesitamos forjar lanzas. Vale, aquí hemos hecho esto. Vale. Vale, que lo estuvimos repitiendo, ¿verdad? No, no, bombardear aquí, por supuesto. Vale, ahora nos van a conquistar esto de aquí. Vale. Vale. Ok, ok, ya me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. O creo acordarme. Vale. Debería ir aquí. Vale. Bombardea esto. ¿En serio? Vale. Vale. Aumentar las defensas de las murallas Lo necesitamos Es muy importante Vale Y vosotros Vale, ataca a este ¿En serio, tío? Vale, perfecto Ahora Vale, aquí Ah, sí Vale Y aquí nos están atacando a esto ¿Por qué? Yo no recuerdo ¿Y este cómo está? Vale, ahora ¿Por qué? Vale Vale, ya está. Vale, el siguiente paso que nos faltaba. Así, esto. Lanceros. Y entrenar. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar a estos de aquí. Y los voy a poner aquí. Porque no voy a ser que, por poner eso, a ver, siempre los puedo atacar. ¿Entendéis? A ver, muy bien. Vale, perfecto. Entonces, a ver. Bien. Vale, estos barcos los vamos a poner aquí. Y así nos tendremos a rajatablan. Vale, perfecto. Entonces tenemos a este héroe que tiene 13. Y este tiene 2. Vale. Entonces, necesitamos hacer también que estos entrenen de mientras tanto. Bueno, entonces, invertir esto. Esto también sería interesante. Que lo tuvieran. Vale. Entonces. Ah, que no puedo disparar. No fotis. Vale. Porque está todo destruido. Vale. Disparar a este. Vale, perfecto Vale Vale, ¿quién más? Vale Este, este, este Este, este Y este Vale Mierda Vale, vale, vale Que comencemos desde cero Vale, vale Ya me acuerdo Ay, hombre Ah, pero no lo puedo coger Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 2.000 Eh, ¿qué tenemos? Es que claro Necesitamos arqueros Para la situación En la que nos encontramos Necesitamos arqueros Soldados Soldados 1, 2 Y 1, 2 Y aumentamos a Aumentamos el nivel Entre Tramos 1, 2 1, 2 E Gracias. 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 Y necesitamos ahora a otro héroe. vale, entrenad vale vale, voy a grabarlo por si pasase algo vale, voy a guardar partida Egipto voy a guardarlo porque no voy a ser que pete o que nos maten por alguna razón y que tengamos que volver otra vez desde el principio vale bien los caballeros no nos sirven para mucho porque se los cargan como aquel que no quiere la cosa, entonces no nos sirven para mucho, lo que nos sirven son los héroes eso sí entonces si tenemos que contratar a alguien tenemos que contratar héroes entonces no esto para comprar comida esto todavía no que tenemos esto no, por supuesto vale, entonces esto de aquí no y entonces lo que tenemos son muchos vale, tenemos arqueros vale, necesitamos soldados pues vamos para allá y sacerdotes vale y esto como lo tenemos vale esto vale disparad así los tenemos en jaque este y dos más y este y este vale este lo voy a enviar aquí vale ¿y esto cómo está? vale, está a punto vale, y aquí tenemos a dos héroes, ¿verdad? sí, tenemos a dos vale vale, vale, y aquí tenemos a dos vale, vale, y aquí tenemos a dos Gracias. 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 Estos son más fuertes. Los verdes son más fuertes. Tendríamos que matar. Tendríamos que atacar a los verdes. Necesitamos héroes. Vale. Esto está un buy. Vale. Vale. Tiene un nivel guapo. Venga. Para adentro. Para adentro. Uno, dos. Uno, dos. Vale. 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 Me va a hacer ir ahí. Y todo. Me cago en la puta. Vale. Míralo, tío 8, nivel 11 Míralo, tío, el anillo Mierda, tío El anillo No Tengo que ir, tiene que ir Adrianus Vale, vamos a hacer una cosa Y si enviamos Una comida aquí Mierda Mierda Tampoco Mierda, tío Lo vamos a perder Míralos Están ahí Vale, vamos a hacer una cosa Mira, lo van a matar Cago en la leche No, no entres Hostia No, tío No, no entres Gracias. Vale. Mierda, tío. Adrianus. No, muerto. Me cago en la tío. Batellus. Vale. Alto. Ponte aquí. Vale. No, ya lo han cogido, los amarillos. Mira lo que había ahí. Qué rabia. No lo han cogido, no lo han cogido, no lo han cogido. ¿Lo han cogido? No, no lo han cogido. Cago en la leche. Vale, tenemos que ir aquí. Vale. 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 ¿Veis lo que os digo? Esto es lo que tiene la parte egipcia. Cago en la leche. 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 No puedo. No puedo. No puedo. Es igual. No puedo. 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 Arianos. 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 Arianos.